Piensen en esto, imagínense ustedes cuando realmente el sistema de control abra sus puertas a la verdad y nos haga comprender que todo lo que sabemos es una mentira. Obviamente estoy hablando de una utopía porque el sistema de control precisamente lo que quiere es seguir conservando ese velo, esa ceguera en la información. Y no me refiero únicamente a lo que nos transmiten a través del internet o la televisión o la radio y los periódicos que ya están muriendo. Me refiero a lo que el sistema de control ha divulgado a través de la ciencia, de la academia, de la religión, de la política, de la literatura. Todo un muy complejo y entramado telar, una telaraña muy difícil de desenredar. Y esto lo digo porque ahora que estoy leyendo los primeros capítulos del libro Los Magos de los Dioses, me viene a la mente nuevamente todo eso que yo investigué lo mejor que pude durante varios años y que dejé de hacer hace aproximadamente 5 años. Lo estuve investigando por, no sé, más de 3 años tal vez. Y nos encontramos nuevamente con esa información tan, tan fascinante. Porque el capítulo 1 habla de las ruinas de Gobekli Tepe, al sur de Turquía. Unas ruinas circulares en una especie de hondonada y en una especie de colina a la vez que cuentan con una serie de pilares que formaban parte de una construcción masiva, muy grande que obviamente todavía no se sabe lo que era. Pero a través de las cuatro, casi cinco décadas que el arqueólogo Klaus Smith tuvo desde que empezó a descubrir y desde que él directamente empezó a partir de 1996 a estudiar todos estos restos y a excavar como arqueólogo todas estas ruinas. Empiezan a hacer estudios y la arqueología moderna perteneciente a la ciencia y la academia niegan que estas ruinas tengan la edad que aparentemente realmente tienen. Smith aparentemente tuvo que conceder el hecho de que estas ruinas tienen 9600 años como mínimo. Eso es más de 2000 años más viejas que las ruinas más antiguas de la civilización más antigua que es Sumeria parte de la Mesopotamia y hay un cálculo que yo descubrí en este libro yo no lo conocía un cálculo arqueológico un cálculo matemático arqueológico es una corrección de eras de datos de antigüedad en las cuales se tienen que añadir 2000 años a las eras que se le aplican que se le otorgan a cada ruina encontrada a lo largo y ancho del planeta entonces Gobekli Tepe tiene como mínimo 11600 años ¿Para qué tenían estas civilizaciones estas sociedades humanas tan antiguas la necesidad de construir recintos tan complejos tan difíciles de construir cuando se supone y según la arqueología y la antropología moderna en aquel entonces que era el neolítico únicamente eran recolectores nómadas desconocían por completo la ganadería desconocían por completo la agricultura no sabían para nada cómo crear una granja de vegetales y animales entonces iban de un punto a otro por lo tanto y concebido por la misma arqueología y la antropología moderna no podían no tenían el conocimiento en lo absoluto para construir tales complejos entonces aquí ya hay un conflicto un encuentro una colisión de dos colosos la mentira controlada por la política la religión la academia y la ciencia y la verdad que va a todo lo que da a toda marcha a encontrarse con ella ya está aquí no es nuevo estos nuevos descubrimientos tienen más de diez años mucho más lo cual lo cual nos lleva a entender claramente que la civilización humana también garantizada esta información a través de otros descubrimientos que más adelante en este canal vamos a hablar de ellos así coloquialmente a manera de comentario aparecen uno tras otro y descubrimos que grandes civilizaciones muy muy avanzadas en extremo avanzadas ya existían hace más de quince mil años recordemos simplemente al gran Teotihuacán la ciudad de los muertos un poco a las afueras de la actual ciudad de México cuando aquellos que fundaron la gran Tenochtitl los aztecas primitivos de Aztlán iban llegando ya al lago donde fundaron la gran Tenochtitl encontraron Teotihuacán ya abandonado cuando ellos encontraron Teotihuacán estas ruinas tenían más de diez mil años de haber sido abandonadas pero los arqueólogos no quieren conceder y así como a Teotihuacán a muchas otras ruinas no les dan más de tres mil años de antigüedad ¿por qué? ¿por qué demonios nos quieren esconder toda esa información? es obvio para empezar las ridículas y patéticas religiones actuales las religiones monoteístas modernas se vendrían abajo y la sociedad clamaría una reestructuración en la ideología judaísmo cristianismo e islam terminarían para siempre obviamente el sistema de control no lo puede permitir para ellos la existencia de estas religiones es esencial para continuar acuñando poder y control sobre nosotros yo estoy completamente convencido que debajo de los siete kilómetros de hielo en la Antártida debe haber muchas ruinas de una antigua civilización de más de 20.000 años de antigüedad yo estoy totalmente convencido que se debe de tomar con seriedad el tema de civilizaciones perdidas como la Atlántida porque el mismo sistema de control a través de las décadas durante todo el siglo 20 y lo que llevamos del 21 y sobre todo desde la creación del internet hicieron un gran esfuerzo para ridiculizar todos estos temas tan serios y obviamente se sirvieron como herramientas de muchísimos merolicos primero a través de blogs luego a través de las redes sociales luego a través de youtube redes sociales que están inundadas de canales de perfiles de cuentas con videos de pura y absoluta basura de pura estupidez que recurgitan una y otra vez información falsa o verdades muy serias que tuercen y ridiculizan y a eso unimos la absoluta negación de la academia de la existencia o por lo menos de la posibilidad de la existencia de civilizaciones ultramodernas ultra avanzadas hace 20.000 años es un hecho que el diluvio universal sucedió la biblia lo tomó de las tablas sumerias o más bien la biblia cristiana lo tomó de la torá en el antiguo testamento y la torá es un hecho histórico comprobado que plagió toda su información de las tablas sumerias pero sumeria no es la primera civilización de eso se trata este comentario del día de hoy entonces de donde sacaron ellos toda su información la existencia de un diluvio universal de un cataclismo que no solamente fue una inundación global sino que también debió haber sido a consecuencia de grandes y muy graves terremotos de movimientos no secuenciales sino abruptos de las placas tecnónicas que pudieron muy bien haber provocado terremotos de hasta 15 o 20 grados en la escala de Richter y haber cambiado por completo el panorama que se llama el perfil la faz del planeta entero en una de las páginas que estoy leyendo hablan de algo muy lógico cambios de clima provocaron que como en la Antártida 3, 4 y hasta 7 kilómetros de hielo que cubrían por completo el hemisferio norte se derritieran muy muy rápido y eso provocó obviamente dos cosas a lo largo de un milenio un poco más uno que el nivel de los mares subiera cientos de metros no es cierto estoy exagerando mucho decenas de metros por lo que recuerdo que acabo de leer fueron 120 metros aproximadamente los que subió el nivel del mar después del derretimiento de todas estas placas gigantescas de hielo entonces imagínense todos los pedazos de tierra continentes y subcontinentes que en su momento estaban por encima de la superficie del nivel del mar fueron cubiertos algunos verdaderamente muy rápido porque así como estamos sufriendo un fenómeno de calentamiento global hoy en día pudo haber existido un fenómeno súbito que en tan solo un par de décadas haya hecho que subiera la temperatura a tal grado que el nivel del mar subiera 20 metros 30 metros y entonces todos esos pedazos gigantescos de tierra todos esos parte del continente americano de europa de asia de áfrica quedaron cubiertos es posible que lugares como el golfo de méxico el mar mediterráneo el canal de la mancha no existieran y de hecho no es que yo diga es posible es que no existían es simplemente cuestión de ir y buscar en el internet las profundidades de los mares alrededor del mundo y todos ellos todos esos mares canales etcétera que tengan menos de 100 metros de profundidad en su parte más profunda era tierra firme antes de este diluvio universal antes del derretimiento de estas placas de hielo pero la segunda cuestión es imagínense el peso de esa cantidad de hielo sobre los continentes sobre todo el hemisferio norte durante cientos de miles de años un peso que de repente desaparece en un abrir y cerrar de ojos en términos geológicos mil dos mil años no es nada es un parpadeo obviamente cuando de repente los continentes pierden ese peso que tenían encima de ellos tiene que haber un muy abrupto choque una desestabilización un desequilibrio en la manera en la que todas esas placas tectónicas todas esas masas de tierra estaban ya asentadas para soportar ese tremendo peso de todo ese hielo de toda esa agua congelada lo cual pudo haber provocado esos mega terremotos en todo el planeta entonces es obvio que si existieron esas civilizaciones debieron haber sido totalmente borradas de la faz de la tierra al grado que solamente quedaron algunos cuantos sobrevivientes que tuvieron la necesidad de reiniciar todo desde cero y les llevó miles de años hasta el grado o hasta el momento en el que surgió lo que conocemos como la antigua Sumeria toda esta información es apenas una probadita de todo lo que podemos discutir al respecto que también son temas interesantísimos y esenciales que este canal la conspiración de la verdad tiene la obligación de retomar y eso es lo que vamos a hacer haremos un gran esfuerzo por hablar continuamente de estos temas recuerden que acabo ayer apenas de abrir mi canal la conspiración de la verdad en vidme por aquella crisis que está sufriendo youtube no voy a subir todos los videos que tengo aquí solamente los más importantes y trascendentes que yo considero pero a partir de ayer si voy a subir todo lo que aparezca en youtube en mi canal aparecerá en vidme también suscríbanse a vidme está aquí en la descripción del video y en el home page de la conspiración de la verdad en donde está mi mi foto de portada y debido a esta crisis en youtube la monetización se está yendo casi a cero ya por favor consideren apoyarme en paypal y en paypal piensen en ello y en la descripción